Usted Usted Me amó No se ha dado cuenta Porque se siente enamorada Yo le dije al oído Que él amaba Yo le llené De besos esa mirada Usted Me amó Tal vez No recuerda Pero fuimos muy felices Le saqué varias Sonrisas Con mis chistes Fuimos todos Y hoy No existe Usted Me amó Y no lo digo Para que deje De quererlo Solo quería Recordar Que hubo un cielo Que obvieron Te amo Y muchos besos Usted me amó Y no Y no piense Que le digo Una mentira Pero el llanto En sus ojos Me confirma Aunque diga que no Usted Usted me quiere Todavía Amor Ay Amor Y no lo digo Y no lo digo Para que deje De quererlo Solo Solo quería Recordar Que hubo un cielo Que hubieron Te amo Y muchos besos Usted me amó Y no lo digo Y no piense Que le digo Una mentira Pero el llanto En sus ojos Me confirma Aunque diga que no Usted me quiere Todavía